Las joyas de la Virgen de la Fuensanta, así como sus coronas, son algunos de los objetos que podrán ver aquellas personas que visiten el Museo de la Catedral durante esta semana. Estas piezas conforman una exposición temporal junto con otros enseres de la patrona. Este año aprovechando que está la exposición temporal que conmemora los 90 años de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, pues haremos de martes a viernes a las 11 de la mañana una visita guiada que se hace a esta exposición y que se hace simplemente pagando la entrada normal al museo, la entrada habitual del museo. Y además tenemos una conferencia que será realizada por el director técnico del museo, que es Francisco José Alegría Ruiz, y que versará también en torno a la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta. Además de esto, el próximo jueves 18 de mayo, Día Mundial de los Museos, la entrada será gratuita durante todo el día. Este año también se ha vuelto a programar la actividad Sabor a Cielo, una visita guiada a la Torre de la Catedral que culminará con una degustación de dulces y mistela en lo más alto de la ciudad y que tendrá lugar el sábado y el domingo. Es una visita muy bonita porque además de disfrutar de la explicación que se da de la construcción de la torre, se culmina con esa llegada a la parte más alta y una vista excepcional de la ciudad en una época tan bonita como en la primavera y además con el regalo de los dulces que se degustan en esa parte, contemplando esas vistas. También el sábado, desde las 8 a las 11 de la noche, las reliquias de la Catedral podrán ser visitadas por todo aquel que lo desee con motivo de la noche de los museos.